Y aquí está el relato de un cornalero, de acá, de acá de mi tierra La escuela ya se van, como cada mañana yo bien listo pa' chambear Que el electroca no espera y el patrón se enojará El trabajo es muy duro y ya no me pienso rajar Todo el día me ausento para que no falte el pan De nada me avergüenzo, soy muy justo en mi pensar Yo soy un jornalero y en el campo me verán No es lo que yo quería, pero así me tocó andar No es la vida que quise, pero no voy pa' estudiar No por ser pobre le puedes llamar miseria Que la lucha constante será tu mayor riqueza Y así suenan los canteños, soy ya A veces suena el río y a veces que ni agua trae Bien claro tengo el dicho y así me ha tocado estar Unos días en aprieto y otros bien que a todo dar Cuando son malas buenas que tenemos que contar En la alza si bajas siempre juntos hay que estar De sol a sol trabajo y la familia es prioridad A como les da gusto a mis hijos verme llegar Y acá si el sol se mete y no he comido pa' variar Me toca ir a la leña porque ya no hay para el gas Pero al verlos contentos las fuerzas ellos me dan Que no falten la mesa frijoles en agua y sal Con eso la pasamos ya el sábado y de a rayar